nada mejor como disfrutar un rico café traído de las montañas de cruz grande en el municipio de san nicolás departamento de santa bárbara a su salud amigos y aquí tenemos la leche por si ustedes desean combinarle aquí la lechita al café perfectamente mira la rosquillita traída desde san nicolás santa bárbara una delicia espectacular a su salud amigos gracias por ver mi canal héctor en la comunidad por disfrutar esos vídeos que nosotros compartimos compartan los vídeos miren nuestros en vivo suscríbanse que estaremos muy agradecidos al fondo mi princesa a su salud amigos desde honduras bendiciones para todos